En la entrevista realizada esta mañana a la esposa del intendente electo Enrique Antía, pudimos conocer aspectos de su familia. Por ejemplo, habló de cómo es él en casa. Es divino, porque a veces, yo le digo, con lo cansado que está, igual viene y cuenta con detalles, y tiene esa paciencia, y llama un hermano, llama otro, y ponemos el altavoz, y participamos todos de la conversación, y de buen tono, tiene un excelente buen humor, siempre. Esa cosa que tiene de componer, y de que no importa tener una diferencia, sino que el proyecto es más grande. Así es en toda la vida él. El momento de la cena es muy importante en la familia. ¿Sos de cocinar en casa? Porque un momento lindo es llegar a casa y compartir una comida casera. ¿Sos de esperarlo a Antía con algo para comer? Siempre, siempre. Incluso la comida principal en mi casa es la cena, ya que en el almuerzo, prácticamente ninguno coincide. Ahora, además, que mis hijos tienen su hogar propio, y que Fernando recientemente también ha formado nido propio, estamos prácticamente solos. Digo prácticamente, porque mi casa es ira y vuelta todo el tiempo con los hijos, los nietos, que los cuido, que se quedan en casa, que... Es decir, no me he quedado nunca sola, a pesar que cada uno tiene su núcleo familiar. Y entonces, he agrandado la familia y he agrandado un poco a veces hasta las obligaciones. Pero hablábamos de la comida, sí, cocino yo. ¿El trato favorito de Antía, cuál es? Las milanesas con papas fritas. Clásico. Clásico. Y a esta hora mencionar eso... ¿Quieres que te diga una cosa? Incluso me dijo, ah no, si gano me tenés que hacer milanesas, porque un poco me da pereza, no las compro, las hago, entonces que la cama sea finita, que le doy... ¿Pan rallado, huevo, pan rallado, pan rallado y huevo? No, dos veces pan rallado y el huevo en el medio.